¡Pandora! ¡Uso, órale! Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente ¡Ay, quítenme esta soledad! Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve ¡Caray! ¡Cuándo te tuve! ¡Caray! ¡Cuándo te tuve! Después, después no te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más ver Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Te da el voz, Josélito, te da el voz Y voy, y voy Querida Ojo, es más en vivo Es sensualidad Me nace del corazón Ajá Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón Pues bravo, bravo, mano Aplaudan, aplaudan